Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de The Link of Zelda Mayoral Mask En este capítulo vamos a intentar este... ¿Qué vamos a intentar hacer? Hacer muchas cosas bonitas, locas No, no sé, vamos a... Creo yo que le puedo jugar una carrera a los hermanos Gorman Creo que se llaman así, Gorman Para poder que me den una capuchilla loca Una capuchilla loca, entonces vamos para allá ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? Tengo algo que contarles que estoy muy enojado, muy enojado No, no estoy enojado, sino estoy decepcionado ¿Qué pasa? Fui a hacer las compras de... Pues a viveres, comprar cosas para comer y cosas así ¿Va? Todo, 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 hasta ahí vamos bien Vamos bien, ¿verdad? Perfecto Entonces Al ir, me encuentro de que hay cosas que venden que... Siempre las veo Pero nunca, nunca les pongo atención ¿Cuáles son esas cosas, Axel? Cuéntanos Bueno, miren Primero Es una... ¿Qué era un pescado? ¿Qué era pescado? Salmón En salsa de tomate Ustedes dirían ¡Ah, qué asco! La verdad es que se veía rico Era... Eh... Me recomendaron probarlo Me dijeron ¡Ah, pruébalo! Salmón en salsa de tomate Ese intro me encanta Entonces me dijeron Que si yo... Si yo compraba esas... A ver, vamos a hablar ¡Esa cosa tan patética es tu caballo! Pensaba que esa cosa tan pequeña era una mula ¿No te parece, hermano pequeño? ¿Piensas que un caballo tan patético galo para... Si pulsas el joystick hacia adelante? ¿O que correrá más rápido si pulsas, ah? Este chico... Es muy divertido ¿Nos darás 10 rupias por la oportunidad de correr contra nosotros? Si tú ganas, te daré algo bonito, chico Con... A ver, vas a... ¿Qué vas a hacer? A ver, espera un momento Y... Muy bien Correré Es una carrera muy sencilla De hacer una vuelta alrededor del circuito Si nos derrotas Era una línea de... En la línea de metas ganas Uy, uy ¿Preparado? Yo siempre, yo siempre Nací preparado Ahorita les sigo contando Les... Ahorita les sigo contando Mi historia... Mi historia... De vida Mi historia de vida Creo que... El truco aquí Es usar solo una... Bueno, creo que es una zanahoria O... Sí, bueno No sé No sé Vi al último Usado el poder de Epona Pero si no te... Paras, pendejo Esta canción me encanta No tiene ni idea Ahora sí A ver, vamos a meter Turbo Epona Hay que meterle Turbo 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 Fushii Uy Uy Bacala No puedo creer Que hayamos perdido Hermano mayor ¿Podemos darle esto A este chico? Tenemos que darle algo Bueno Es un chico Así que ¿Qué va a hacer con ello? Estará bien Obtiene la capucha De Garo Los espirostos errantes De los ninja Que aparecen en mi cana Llevan esta capucha A cambio No le puedes decir a nadie Donde le obtuviste esto Les diste en las narices A los hermanos Gorman Así doña De tu cuaderno Los sospechosos Hermanos Gorman Así doña De tu cuaderno Gracias Por su operación Gracias por Cerro negocios Con Axel Corporation Axel Corporation Entonces Como les iba diciendo Compré Salmón En salsa de tomate Ustedes dirán Ay Bueno Si vieron el capítulo anterior Les comenté que yo estoy Enfermillo Enfermillo Pero Nada grave Nada grave Nada grave O sea Simplemente No es por lo que comí No es por lo que comí A lo mejor ustedes dirán Ey Pero fue por lo que comí No 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 fue por eso Que más Ay Link Ya te quedaste atorado Bueno Link se quedó buggeado Bueno Epona se quedó buggeada Entonces vamos a usar Al Garan 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 Ah Esperen Esperen Acabo de ver esto Y creo que tengo Un botecillo Loco Botecillo Loco Con araña Si Araños Araños A ver Que me vas a dar Rupias Eh Fueron Eh Bueno Salmones Salsa de tomate Eh Fue Café Un café Que se supone Que era Té chay No estoy seguro Pues yo me sentí Engañado Me sentí Total y Completamente Engañado Porque Bueno Ahorita les cuento Por qué Y luego después Probé Compré Jamón En lata Jamón Jamón No voy a decir la marca Para no hacer Spam Maldito Pero Era jamón En lata Sin decir marcas Porque es Spam Spam Sabía Horrendo No bueno No sabía Horrendo Sino Es como Como probar Has probado Bueno Has probado Una papa frita Bueno Es la papa frita No Bueno Probar Jamón Sin hacer Spam Ese jamón Sabía como A puré De papa Yo esperaba Probar Como una O sea Bueno No sabía A puré De papa Si no es La comparación Que yo hago Es Es como Querer Probarse Una papa Y que te dieran Puré De papa Es como De No quiero Puré De jamón En este caso Es puré De jamón No quiero Puré De jamón Quiero Jamón Sentí Engañado Me sentí Engañado Dije No No Engañado Total El Te chai No sabía Te chai Sabía Sabía Agua de horchata No sé Si ustedes Han probado El agua De horchata Sabía Agua de horchata No sé Si ustedes No sé No es que El agua De horchata Creo que Está hecha Con O sea Se prepara De dos maneras Se puede preparar De diferentes maneras Pueden checarlo En internet Tío Goggle No muerde Como me dice Un maestro Si tienen dudas Vayan y pregunten A tío Goggle Ah Pichi Link Parde Parde Ahí está What the fuck Eh Sabía Agua de horchata Eso no sabía Te chai Sabía Agua de horchata El jamón Sabía A puré De jamón Y Dios mío ¿Y cuál otro? Ah bueno El salmón Sabía de salmón Pero no sabía rico Jijiji Bonita máscara Que llevas Esa es la capucha Del líder De los ninjas Que una vez Espiaron En el castillo Espiaron En el castillo De la colina En la historia Con la historia Manchada De sangre Con ella podrás ser capaz de hacer venir a los espíritus que siguen vagando Quizás seas capaz de salvar las almas que vagan por aquí Hi, 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 decía No, 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 engañado totalmente Mal pedo, mal pedo Por eso amo la publicidad, amo la publicidad No tienen ni idea de cómo la amo De hecho, sí, sí la amo No estoy siendo sarcástico, sí amo la publicidad Pero es por otros motivos personales Que me encanta la publicidad a mí Todo lo que es marketing, cosas así Eso es otra historia Vamos a poner Uy, uy, soy bien feo Siempre me han dado curiosidad cómo le hacen Sí, cómete todo, 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 todo Cómetelos todos Pinchis Pinchis, 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 pinchis ¿Qué? ¿No van a dejar de salir o qué? Eh, no sé Tampoco quiero hacer spam Sobre el jamón Spam Porque no me parece justo Mira, 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 mira Este pendejo Ya me tiene harto Harto C-E ¿Qué espada más bonita tienes? Jeje Ya sabes, últimamente ha Ha aparecido Un enjambre de espantos Fasmas en el pueblo Icana Que está cruzando el río Parece que son fantasmas De la familia Rialdicana O algo así No hay nadie más vivo por aquí Así que Me trasladé a esta zona Jeje Ahora aquí Solo viven un padre y su hija Muy extraños Mientras investigaban A los fantasmas Qué emoción He emocionado Que está ¿Qué? He mencionado que Es una espada muy bonita Sí ¿Puedo verlo un momento? Sí, ¿por qué no? ¿De verdad? No quiero meterme Meterte en problemas Pero ¿Qué? ¿Qué es esa cosa roja? ¿Qué es eso? ¿Parece hostil? A ver Sí El padre y la hija del pueblo Icana Consigui despantar los pedidos De la edad de Monc Pero lo pudo permitirte que esas hojas Están riesgosamente gigante Pero Solo soy yo, Jeje Por supuesto, necesitaba La corriente de río para mover La caja de música El río está completamente seco Así que no vale la pena Robar la caja de música O saquear el lugar Oh, solo hablaba Jeje Eh Si, este vato Es el ladrón Es el ladrón Yo sé que lo puedo matar Es el único juego Al parecer es el único juego de Zelda En el cual tú puedes matar A una persona Si no me equivoco, eh Pero no sé cómo hacerlo Entonces Eh Pues no sé, no Pues no sé A ver, voy a cortar tantito para ver Cómo A ver, cómo le puedo hacer, a ver Bueno, bueno, vamos a salir Primero vamos a salir A lo mejor ir saliendo y entrando de aquí Se recetean las cosas Y a lo mejor le digo que no a lo de la espada Y él me la quita A lo mejor No sé, ya Ya me rendí con eso de probar cosas nuevas No ¿Qué mierda? ¡Maestro! ¿Me has llamado? ¿Quién eres? Soy tu maestro ¡Puto! ¡Puto! ¡Putea! 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 ¡Vámonos! ¡Desfilando! Lamentablemente, aunque seas mi rival Lo has hecho muy bien Debo mostrarte respeto Abriendo mi corazón Y revelando mi sabiduría Para cruzar este valle de cana Apunta a las bestias del río Con una flecha que congelan Creer o no creer Depende de ti Morir sin dejar un cuerpo Es la costumbre de los Garo Adiós, compadre Te odio No, al parecer no Voy a checar un momento Ahorita vengo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo se tenga que hacer? Pero bueno Vamos a ver ¿Qué es esto? Montaña de cana Cruzando el cañón Cuidado con los Octoroks Perfecto Tendré cuidado Tendré cuidado Vamos a Utilizar un truquillo aquí Ya no sé qué les estaba contando No sé Pero Ya no Ya no confío en la publicidad loca Y el Octoroks lo congelé No Bueno, funciona igualmente Funciona igualmente Me duele un poquillo la cabeza No sé por qué ¿Será por el calor? A lo mejor A lo mejor Oh my gosh Oh my gosh Entonces No sé qué les estaba contando Entonces, bueno Vamos a Vamos a platicar ya de otra cosa Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a A desexorcizar una cueva Vamos a Desexorcizar A un padre Y vamos a Exorcizar Desexorcizar A A todo el pueblo Entonces Es Link El exorcista Es Hace a llamar el título Link El exorcista ¿Y estos? Hello My friend Aléjate de nuestra casa Mi padre No es uno de los tuyos Adiós Adiós Ni que malincuca Sus modales Eh, 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 eh Eh Claro, claro Link Tú deja que te chupen Que te la chupen toda Tú deja que te la chupen toda No hay bronca, eh No hay bronca No hay bronca Chinga Madre Contigo Eh, qué calor Qué calor tengo Qué frío tengo Toma, que toma, que toma Toma, que toma Toma, ¿tá? Cueva del agua Del manantial Entrada prohibida Debido a los fantasmas Tengo una pregunta Muy seria Creo que no voy a poder Desexorcizar A la muchachona Esta Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Con la historia A ver Chau, chau, chau ¿Y esto? Cinemática loca ¿Qué te trae al reino Dicana Tierra donde solo vagan Los muertos Mario ¿Qué onda, Mario? ¿Qué haciendo, gato? Este no es lugar Para alguien tan lleno De vida como tú O dices que tienes ¿Quieres unirte a los muertos? ¡Eso es magnífico! Si es Entonces Duerme tranquilamente Con la melodía De la oscuridad Que en el gran Compositor Sharp Tocará Y únete A las filas De los muertos Dices Ay, cabrón Pinche voz Es un loco Primero te habla Bien tranquilo Y después Dices Hola Verga loca Para el mal A ver Ay, voy a hacer Esa voz Me dolió Ay, cabrón Adiós, Sharp Adiós, Sharp ¿Qué? ¿Qué es esto? Esa canción No, no puede ser Esa canción No No ¿Ya? ¿Ya fue todo? ¿Todo tranquilo? Y ahora empieza la musiquita loca Todo el mundo lo dice Pero yo lo voy a repetir Por si acaso hay alguien Que no Que no lo sepa No, cae en esa música Esa música Esa música Es tan Tan Es tan Tan Horrible Es tan horrible Que hace temblar la tierra Y así La niña Y así se abre la puerta Flat, mi querido hermano Perdona a tu estúpido hermano Que soñaba con revivir a la familia real ¿Quiénes no temían a la muerte? Con la canción de mi hermano Ha roto el hechizo Que echaron sobre mí Es todo gracias a ti Ay wey Me jodí la voz Haciendo la voz del malo Los muertos No deberíamos estar Errando por esta tierra Todo fue un truco Del enmascarado Que ha enfadado A todos Si realmente No temes A la muerte Desearía que fueras Al templo De esta tierra Y cortes de raíz El maligno hechizo Que nos atormenta Necesito agua Ya Para hacer esto Quiero agua Vato A ver ¿Sabes qué? Voy a cortar Porque necesito agua Un momento Ay ya Estoy más tranquilo Ya está Ay con mi agüita Un botecito Chiquito De un litro y medio De agua Aquí a un lado Ya Yo El único Que conoce El camino al templo Te conduciré Hasta el rey El rey Está en las ruinas Del castillo de Icana Esperando a A llegada De aquel Que rompa el hechizo Ay wey Me duele la guija He hecho mi petición final ¿Lo que? ¿Una nieve? ¿Un frappe? ¿Una silla? ¿Algo para que te sientas Más cómodo? Este vato Bueno Bueno Ahora vamos a Vamos a necesitar Vamos a necesitar Una pompita Una pompita Vamos a necesitar La máscara de piedra Ay yo dije ¿Y la máscara de piedra? Eh ya no sé Qué les estaba contando Para A lo mejor Para ustedes Pasó un 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 segundo Bueno para ustedes Pasó un segundo Pero para mi pasó Un buen ratillo Eh niña No la voy a Bueno mira Nomás porque le quiero preguntar Voy a hacer save step Save step ¿Eh? Corran Y se mete a la casa Si Para sacarla Tienen que Poner la máscara de piedra Poner una bomba Y Miren Va a salir Pero tienen que traer La máscara de piedra Puesta Porque si no Se vuelve a meter Miren Me la quito ¡Oh mierda! Y corre ¿Cómo la béisbol? ¿Cómo la béisbol? Eh Entonces Vamos a poner Férense que No voy a utilizar El save step Pero Bueno no Si voy a utilizar El save step Solo porque Quiero las Las bombas Las bombas Son las que Las bombas Son las que Me interesan Las que me interesan No gastar Que ruidazo Que ruidazo Se supone Que este sonido Es para espantar A los A los Que pedo Vato Auxilio Auxilio Si Para Vencer A la momia Esta Shingada La canción De curación Que es Chuchuchu Chuchuchu Ok Espera un momento Espera un momento Por favor Que quiero La Locarina Ay wey esta escena. ¿Padre? ¡Padre! Pamela. ¿Qué has estado haciendo tú este? ¿Qué has estado haciendo tú este tiempo? Tú no has estado haciendo nada. Has tenido un mal sueño. Solo has tenido una pequeña pesadilla. Pamela. Si. Obtienes la arena de Egipto. Ese momento a lo mejor. La mayoría lo toman como broma. Pero. La verdad es que me da cosa. Me da cosa el hombre. Nomás por. ¿Qué se sabe? ¿Qué quieres Taya? Déjales. ¿No lo entiendes? Eh. Eres tan insensible. Ah. Pinchi. Pinchi. Ya me voy. Adiós. Por tu culpa. Taya. Le has quitado toda la emoción. Al momento. Tus comentarios no vienen a caso. Tus comentarios no vienen a caso. ¿Sabes? O sea. Yo. Diciendo. Cosas bonitas. De este momento. Ah. La verdad. Esta es la chingada. Esa escena. No me gusta. No me gusta. Esa escena. A ver. Pinchi Tingle. Ven para acá. ¿Qué es esto? ¿Ropas verdes? A la blanca. Señor. ¿Es usted? ¿Por casualidad una del bosque? Oh. Mi nombre es Tingle. Creo que soy lo mismo que usted, señor. Un hada del bosque. Desgraciadamente. Aunque ya tengo 35 años. Todavía no ha venido ningún hada hasta mí. Mi padre dice que tengo que crecer y actuar de manera cordialidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué Tingle es la reencarnación de una hada? Mientras espero a que llegue mi propia hada. Ven, no vamos para ayudar a mi padre. Qué suerte. Qué suerte. Eres muy agraciado por tener un hada. Lo sé, lo sé. Debemos de ser amigos. Sí, sí, sí. A cambio de vender un mapa muy barato como señal de nuestra amistad. Comprar a un mapa de Tingle. Torre de piedra. ¡Yo vi! Ya tengo el de la torre de piedra. Ya. Chinga a su madre de Tingle. Bien. Venga a verme de nuevo. Tingle, Tingle, Kulimpa. Esas son las palabras mágicas que Tingle ha creado. No se las roben. Tingle, 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 Tingle. Estás bien loco, vato. Estás bien loco. Estás bien loquillo. Voy a ver, a ver, a ver. Nomás vamos a explorar la zona. A ver, qué es esto? Qué es esto que está aquí? Casa de los espíritus. Estad preparados que hay almas esperando vuestra llegada. ¿Y? 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 ¿Qué es? ¿Qué? Dice Jiji. El reino de Icana fue fundado en esta tierra, manchando por la oscura, por la oscuridad, empapado de sangre. Mmm. Ay, qué rica agua. Incluso ahora en este lugar donde vagan atibulados y pesadosos espíritus. Si estás buscando al que es más fuerte que tú, podrás encontrar la fuerza aquí, en un grupo de espíritus plagados de errantes penas. Eso es imposible que en tu estado actual, es imposible en tu estado actual. Pero una vez que hayas descansado y hayas ganado fe en tus habilidades, debes intentar salvar a esos espíritus errantes. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No se supone que... A ver, a lo mejor era la máscara. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¡Ah, ah, 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 ah! Que a lo mejor quiere que... Es que esté totalmente curado. A lo mejor quiere que esté todo curado, chico. A lo mejor quiere que esté todo curado. A ver. Estás buscando... Tienes Pero el precio Terrestre, ah si ves Tengo que estar todo curado 30 rupias Voy a hacer save save Solo porque no quiero perder mis 30 rupias Guardar, lo haré Es un chico con Mucho vigor, derrota A las señoras A las señoras En el límite de tiempo para que Sus almas descansen en paz Pero si tu vida cae por debajo De los tres corazones Detendré el encuentro Clemencia es Lo menos que puedo ofrecer ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡Estoy preparado! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Oh, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Por poco Por poquito Por poquito Por poquito Hijo de tu pinche madre ¿Vieron como me lanzó? ¡Ay, fuck! ¿Qué, qué, qué, qué pedo con este? ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Qué, qué, qué? ¿Pero cómo quieren que le... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo quieren que le derrote? ¿Qué? ¡Wow! ¡Estos vatos! ¡Estos vatos! ¡Estos vatos! A ver, a ver, a ver Me tengo que concentrar Esto, perdonen Que esté un poquito callado Pero es porque Me tengo que concentrar muy bien En estos pinches ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me falta uno! Y creo que no va a ser bonito Falta el último, falta el último Falta el último ¿Dónde estás? Ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Tiene que ser esta ¡A huevo! ¡Fuck, fuck, fuck! Tengo tiempo límite Tengo tiempo límite Es esta ¡Fuck! Tengo tiempo límite No, no, no Aparece, por favor Aparece, por favor Aparece, por favor Por favor Pero Sean los que sean Los poderes místicos que posees No te ayudarán Si te lleva tanto tiempo No podrás ganar Sus almas Mmm Sí Ah, bueno No, no, no Restaurar, restaurar No necesito tener más trupias Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Ya sé lo que Ya sé a lo que me enfrento Ahorita no sabía a lo que me enfrentaba Y ahora sí Voy a hacerlo Voy a hacerlo Voy a hacerlo Me van a sorprender No se crean No se crean que me van a sorprender Ya, ya, ya Ya, ya Desfilando Desfilando ¿Qué? Que no tengo tiempo Que no tengo tiempo Que no tengo tiempo para ti No tengo tiempo para ti Y tus tonterías ¿Sabes? No tengo tiempo para ti Y tus tonterías Adiós 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 A ver Tú, tú, tú Ven para acá Sí, sí Tú Ven para acá Ven para acá Ok, ok Sí, sí No hay ningún problema No hay ningún problema Te espero, espero Ya, ahorita no sabía Nunca, nunca, nunca Nunca Ni en un let's play Ni en ningún lado Había visto como A qué iba este show Eh Había visto que la gente Que todos los let's players Toda la mayoría de los let's players Le sacan la vuelta A este Evento ¿Por qué? No sé Por alguna razón Este No les gusta Hacer este evento Me parece un poco Entretenido Un poco Nada más Pero Nada 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 que no se pueda manejar Ese está aquí A ver Sí, sí Tú Tadate No No hay ningún problema No No presenta ningún problema Parece ser que es esta Sí Parece ser Bien Y me estoy poniendo Nervioso Porque No sé Si voy a alcanzar O si me va a alcanzar Tiempo Me parece que sí Que ya gané Parece que sus almas Han sido sanadas Te doy la Posesión terrenal Que aguarda Las señoras Toma Link Obtienes un trozo de corazón Ah Ok Ese es tu nombre Correcto Puedo leer Los corazones De la gente Sabía que Vendrías aquí Ahora Mi propia alma También ha sido Sanada Con esto Hola Era un fantasma Link Exorcista Y cazador de fantasmas Todo en uno Putos Sí Lo saqué de Otro video Lo sé Eso es de otro video Link Cazador de fantasmas Y exorcista Pichilin Locos Zafado Loco Este vato Sí Me copié Me copié Ahora Pues yo creo que Yo creo que Creo que esto es todo Por el video de hoy Si les ha gustado el video Venite arriba Lo que quieras No les tengo que decir Lo que ya saben Que tienen que hacer Entonces Próximamente más De Let's Play The Legend of Zelda Mayor Asmas Bye 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 ¡Gracias!